Ahora que no vas a estar, me pido Tu lado en la cama y un vino Que no me dejes pensar lo que fuimos Como pudiste cagarla así conmigo Toda esa prensa me jode un chingo No quiero portada si no es contigo Sigo viajando nuestra berlingo A ver que todos quieren rascarse un pico Bebé, tírame y vamos a hacernos ricos Ándale mami, yoga bonito Ahora que estamos tan a gustito Dejales que esos bobos cuenten No digas nada, tú deja que inventen Ándale mami, yoga bonito Ahora que estamos tan a gustito Dejales que esos bobos cuenten No digas nada, tú deja que inventen Ahora que vamos más de cien por hora Si está claro que tú sabes ya cómo funciona Patricio, mami, súbete a mi ola Que yo tengo que bajarle, perdón señora Sigo creyendo solo en cuatro personas Sigo viviendo donde tú vacacionas Loco, playa, nena, lo que a ti te mola Si nos juntamos se acabó la broma Ahora que no vas a estar Me pido Tu lado en la cama Y un vino Que no me dejes pensar lo que fuimos Bebé Como pudiste cagarla así conmigo Toda esa prensa me jode un chingo No quiero portarla si no es contigo Sigo viajando nuestra Berlingo Ahora que todos quieren rascarse un pico Bebé Tírame y vamos a hacernos ricos Mami, vente pa' tener Dijes lo que te falta a ti Si quieres hacerlo así Si se pone complicado es el momento Yo ya estoy acostumbrado a hacerlo lento Toda esa prensa me jode un chingo No quiero portarla si no es contigo Sigo viajando nuestra Berlingo Ahora que todos quieren rascarse un pico Bebé Tírame y vamos a hacernos ricos Ah ¿Qué fue? Don Patricio, mami Tres, tres, kamikaze Tres, tres, kamikaze Tres, tres, kamikaze I'm hoping that you'll see You're missing me the way I'm missing you So I'll keep your number safe Cause I hope one day I'll get the pride to call you To tell you that no one else Is gonna hold you down the way that I do Nah, I can't say I'll be alright without you And I can't say that I haven't tried to But all your stuff is gonna erase All the pictures from my phone of me and you Here's what I'll do I'll keep your number safe Cause I hope one day you'll get the sense to call me I'm hoping that you'll see You're missing me the way I'm missing you So I'll keep your number safe Cause I hope one day I'll get the pride to call you To tell you that no one else Is gonna hold you down the way that I do I hope you think of all the times we share I hope you finally realize I was the only one who cared It's crazy how this love thing seems unfair You won't find a love like mine anywhere But I'll keep your number safe I'm hoping that you're missing me the way I'm missing you Keep your number safe Cause I hope one day I'll get the pride to call you To tell you that I'm finally over you I'm finally over you I'm Sarah I'm sorry I'll keep your number safe I'm sorry I'm거를